El Gobierno Nacional puso en marcha el acuerdo de punto final contemplado en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitirá pagar de manera definitiva las deudas a los regímenes contributivo y subsidiado de la seguridad social y generar mayor liquidez en el Sistema de Salud de Colombia. Con los recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, se adelantará un proceso de auditoría y pago de una posible deuda de 5.2 billones de pesos asociada a los servicios y tecnologías no financiados con la unidad de pago por capitación, UPC, del régimen contributivo. En el régimen subsidiado, el saneamiento implicará pagos por aproximadamente 1.5 billones de pesos de los que la Nación cofinanciará el esfuerzo de los departamentos para lograr el saneamiento definitivo. El Ministerio de Hacienda hace una emisión de bonos para sincerar la deuda e inyectarle esa liquidez a toda la red y por esa vía devolverle esos recursos que llevaban tantos años anhelando la red para pagarle a todos sus empleados sobre los cuales estaban acumulados esas deudas, a los servicios que se habían prestado y que no se habían podido realizar y materializar desde el punto de vista económico. Para establecer las deudas que se pagarán, se trabajará en la identificación y valoración de las posibles deudas del Gobierno Nacional y los departamentos con las EPS y las IPS, y se promoverá el pago de deudas acumuladas entre estos entes con proveedores y demás involucrados en la prestación de servicios.